El supervideo de los estrenos hoy es espantoso Porque el pibe que lo hace canta como ya es soso Incluso aunque las pelis estén buenas nada importa Porque arruina todo creciendo que es gracioso Una peli que se estrena se llama Vicepresidente Es lo poco que a los shankies dejan que nos cuenten Sobre el gorbo que tuvo el poder en la sombra de Bush Batman se comió todo para convertirse en un guru No me mires se llama la otra peli que se estrena De terror metafórico sobre la bulimia de una nena Que descubre un monstruo del otro lado del espejo Y resuelve sus dramas contando a todos en vellejo Y regresan Mary Poppins a la gran pantalla Es la misma que siempre no es una chocalla Una madre muerta, una joteca, que bajón Por suerte llega Poppins y nos sumerge la drogadicción Y así se termina el video de los estrenos en Rosario Plus Y así se termina el video de los estrenos en Rosario Plus